Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis genial. Este vídeo es especial para mi lista privada, pero también para toda la gente que comparte mis vídeos. Mirad, como sabéis, tengo una lista privada que es un sitio de membresías en el cual vosotros podéis acceder por un mínimo fee y luego pagos mensuales y tenéis muchísimas herramientas gratis que yo compro con opciones de desarrollador o de agencia para que todos vosotros podáis tener acceso sin pagar un solo centavo a este tipo de herramientas. Y hoy voy a presentaros cómo podéis ahorrar montonazo de tiempo con las indicaciones de contenidos, con Vital Tech. Para todos aquellos que no tengan claro que es la indicación de contenidos, la indicación de contenidos es cuando tú tienes una pieza de contenido y la quieres publicar en muchos sitios al mismo tiempo. Existen muchos softwares que ya hacen este tipo de cosas, pero son de pago mensual. Vital Tech, que te voy a presentar ahora, es de un solo pago y en nuestro caso la lista privada lo tiene gratis sin ningún tipo de problema y es bastante más poderosa que otros tipos de sindicación de contenidos. Por ejemplo, tenemos Buffer, te lo voy a presentar. Esto es Buffer y es para sindicar contenidos. Tú pones una pieza de contenido y ellos te dan la opción de ponerla en múltiples sitios al mismo tiempo. Tienes una prueba gratuita de 14 días, puedes cancelar en cualquier momento. No te piden tu tarjeta bancaria y puedes hacerlo. En el caso de Buffer, tú puedes trabajar con Facebook, partners de Pinterest, LinkedIn. Ojo, no te dejan trabajar grupos de Facebook. Facebook ya no permite a ninguna herramienta publicar en sus grupos. Así que, bueno, eso no podrá ser. Tiene una extensión para tu navegador. Es muy interesante, pero insisto, es de pago mensual. Vamos a ver si podemos ver los precios. Precios. Y que es lo que contiene por cada nivel de precios. Esto va por niveles de poder. Mira, aquí es para publicar y para analizar. Tienes la versión Pro, 15 dólares al mes, hasta 8 redes sociales, 100 posts para publicar y un usuario. Nada más. Y si quieres algo más, te vas a 65 al mes. 8, también igual, 8 redes sociales, 2,000 posts para publicar y 2 usuarios. Y ya si te vas a la del mes, 25 cuentas sociales, 25. Si tienes más de 25, pues tienes que hablar con ellos para ver si te pueden dar acceso a más de 25. 2,000 posts y 6 usuarios. Es lo que pueden hacer en Buffer. Luego la otra opción es HotSuite. Te voy a presentar sobre estas dos, aunque hay más. Pero estas son las más comunes. Ves esta HotSuite. Yo estoy en los dos, tanto en Buffer como en HotSuite. Pero yo no pago estos precios. Porque yo las compré hace años, 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 cuando lanzaron las redes y el precio era muchísimo mejor. Mira, para analizar en Buffer tienes que pagar un extra. Si no, no te deja analizar. En fin, son caras. HotSuite. Miren los planes. El profesional, el de equipos pequeños y tal. Vamos a ver los planes. A conciencia. Aquí los tienes. Y aquí empezamos a hablar de este 29 dólares al mes. No como Buffer. Que son 15, pero no te da analíticas. HotSuite sí que te da las analíticas. Te da 10 perfiles para arrancar, no solo 8. Programación ilimitada. No solamente 100 o 200 o 1.000 como te pone el otro. Y un solo usuario. 29 al mes. Luego sale a 129. Si te fijas aquí las diferencias son súper brutales. Pero aquí no te da analíticas. El otro lado sí. Y si quieres analíticas, pues tienes que pagar un poco más. 129 al mes. 20 perfiles sociales. Toda la programación y 3 usuarios. Y luego nos vamos a 600 al mes. Con herramientas avanzadas, escalables. Para grandes equipos de social media. Pero solo de 5 perfiles sociales. A mí me parece que estos son poquitos. Porque yo tengo más. Así que yo tendría que pagar una burrada. Y luego el enterprise que ya es para personalizados. Ya sabes cómo funcionan. Tú pones ahí un contenido. Y decides en qué redes lo vas a publicar. Esta es la interfaz de HotSuite. Ha cambiado mucho. ¿Ves? Yo aquí tengo todos. Tengo todas mis redes. Si le doy a publicación nueva. Puedo poner pines por separado. Y lo que te quiero mostrar es la cantidad de redes que puedes poner. Por ejemplo aquí. Si yo le doy clic. Me aparece. Puedo publicar en grupos. Yo tengo 9 grupos. Puestos aquí. 5 cuentas de Twitter. 27 cuentas personales. De distintas páginas. En fin. Tengo cuenta de Pinterest. Tengo cuenta de LinkedIn. Tengo un montón de cosas. Y todo eso a mí me sale tirado de precio. Porque insisto. Yo la compré en su día. Cuando la lanzaron. Y tuve una oferta súper súper buena de lanzamiento. Pero ya no está vigente. Entonces ahora tú tendrías que pagar todo. Tal y como la marca la página de precios. Es decir. Tendrías que pagar esto. Yo ni de lejos pago esto. Y tengo un montonazo de perfiles sociales. No solamente tengo de este un montón. Pero insisto. Porque yo la compré en su día. Cuando la lanzaron. Con las ofertas de lanzamiento. Y lo mismo pasó con Viral Tech. Te voy a presentar Viral Tech. Es esta. Sin pagar anuncios. Sin hacer videos. 100% tráfico gratuito en minutos. ¿Por qué? Pues porque estás indicando. Y tú estás poniendo un solo contenido. En muchas redes sociales. Este software. Te desencadena. Gratis. Tráfico de compradores. Con unos solos clics. Todas estas redes las tiene. No solamente las cicas. Que tienen los otros dos. Sino tiene bastantes más. ¿Ves? Blogger. Tumblr. Google. Este ya no se usa. Pero WordPress. Estos no lo tienen. Estos. A menos que pagues. Es suficiente para esos perfiles sociales. Si no. Aquí están. Los testers. Bla, 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 bla. Tráfico en demanda. Quiero llegar al precio. Para que veas la diferencia. Esto es lo que hace. Ya lo veremos ahora por dentro. Fácil. Postear contenidos. Crea ilimitadas imágenes virales. Comparte en un solo clic. Hasta 15 sitios sociales. No cuentas. Sitios. Cientos de imágenes virales. Ya listas para que tú las uses. Creación de imágenes en masa. En bulk emails. En fin. Varias cosas. Ahí está el Add to Cart. Y aquí te dice que el Little. La versión básica. Todas las características. Pero un solo perfil. Para cada una de las 15 redes. Tienen 15 redes. Y tú puedes tener un perfil. En cada una de esas 15 redes. 5 dólares al mes. No es nada. Y cancelas cuando tú quieras. Luego el Pro. Que te incluye. 10 perfiles. Por cada una de las 15 redes. Es decir. 15 por 10. Son 150. Y 10 al mes. También está bastante bien. Luego tenemos el ilimitado. Que son todo ilimitado. Para todas las redes. 17 dólares al mes. Y también cancelas. En cualquier momento. ¿Vale? Ahí lo tienes. Súper bien. Yo. En su día. En el lanzamiento. Compré la versión. Más alta. No esta. Que ves aquí. Sino una más alta. Que es la versión de agencia. Y yo. Tengo la capacidad. De crear cuentas. En Vidal Tech. Te lo voy a mostrar por dentro. Es esta. ¿Ves? Yo he puesto para testear. Mis cuentas de blogger. Luego viene. On Top Vidal. Top Vidal. Es una red. Es que tienen ellos. Y tú ya lo pones en automático. Lo mismo Vidal Tech. Vidal Tech. Son dos redes. Desindicación. Que ellos tienen. Y tú. En automático. Las tienes ya. No tienes que hacer nada. Ni crear cuentas. Ni nada. ¿Ves? Ahí está. Muy sencilla. Tienes un calendario. Para que tú puedas. Poner tus. Tus contenidos. Por adelantado. Porque se puede programar. Imágenes. Tú puedes. Usar tu editor de imágenes. Crear imágenes. En masa. O hacer collage de imágenes. Si le doy al editor de imágenes. ¿Ves? Este es común. Es el más conocido de todos. ¿Qué tiene de diferente y de interesante? Pues. Puedes subir un background. Y tienes templates. Para poder usar. Puedes adicionar textos. ¿Ves? Aquí. Nos pones el texto que tú quieras. Imágenes. Efectos. Y backgrounds. Las imágenes. Brillo. Escalas de color. Luego los backgrounds. Que ya tienes hechos. Rediseñados. Mira. Y quieres poner vídeo. O efecto Polaroid. Ya lo tienes. Es muy sencillo. Luego viene el contenido. En este caso. Yo hice dos para probar. Pero tú puedes hacer los que quieras. Importar desde WordPress. Importar desde Jocin. O subir tus propias imágenes. Y luego la indicación. Que es lo más importante. Aquí tú pones los contenidos. Que quieras publicar. Y aquí te aparecen las redes. Para que tú las publiques. En My Network. Tú tienes todas las redes sociales. Que puedes indicar. Todos tus perfiles de Facebook. De Twitter. De LinkedIn. De Pinterest. De InGur. De Blogger. De Tumblr. De WordPress. En fin. Todos estos. Tú te haces. Tú simplemente los das de alta. Y se acabó. Yo esto. Ya lo he dado de alta. Como ejemplo. Y ahora te lo voy a mostrar. Si le doy a WordPress. Le damos clic. Y me va a decir. Que ponga. Mi cuenta de WordPress. Pero no lo voy a hacer. ¿Vale? Y esto es lo importante. Usuarios. Yo tengo la versión de agencia. Yo puedo poner aquí. Más usuarios. Todos los usuarios. Que yo quiera. Porque tengo la versión de agencia. Yo compré en su día. La versión de agencia. Para que veas. Vinyl Tech Pro Agency. Es decir. Yo puedo crear cuentas. Así que yo. Puedo darle a toda mi lista privada. Su propia cuenta. Para que tenga todo. Y pueda significar su contenido. Muy fácil. Por ejemplo. En mi contenido. Voy a usar este contenido. Que es una imagen sin más. Fea. ¿Ves? Es fea. Pero bueno. Es para que tú veas. Cómo funciona. Y en el título. Le voy a poner. Prueba. Publicación. Viral Tech. Esta es una prueba. Para publicar. En mis blogs. De blogger. En automático. Todo al mismo tiempo. Por ejemplo. Y aquí en URL. Tú le vas a poner. En el caso de blogger. Caso de blogger. Porque si usas Facebook. O Twitter. O LinkedIn. Aparecen a la otra parte. En el caso de blogger. Yo le voy a poner. Por ejemplo. 20 numeritos. En mi sitio web. Y este enlace. Va a aparecer. Abajo de la imagen. Cuando yo lo publique. Después voy a elegir. La red. Que quiero publicar. Aquí aparecen. Todos mis blogs. De blogger. Viene Top Viral. Para que también se ponga. En los Top Virals. Y viene Viral Tech. ¿Quieres poner Viral Tech? Sí o no. Y ya te lo pones. Sí o no. Y aquí. Para que tú. Lo pongas en estos sitios. Gratis. Sin necesidad de crearte cuenta. No los voy a poner. Porque es en español. Y eso está en inglés. ¿Vale? Y voy a elegir aquí. Por ejemplo. Embudo de ventas gratis. Y por ejemplo. Donald Tuck Money. Y con esos dos. Y aquí lo puedo. Postear ahora. O ponerlo para más tarde. Ahora mismo lo voy a postear. Para que veas que se pone. Ya vamos a dar a post. Y me va a aparecer esto. Dice. Prueba de publicación Viral Tech. Ya fue compartida. Aquí también. Y como ves. Son mis blogs. De blogger. ¿Ves? Prueba de publicación Viral Tech. Y aquí está. El enlace. Pon el Twitter. Así de fácil. Yo no tuve que hacer nada. Este es el otro. ¿Ves? Y así de fácil es. Y tú puedes. Lo voy a cerrar. Poner todos los blogs de blogger. Que quieras. Por ejemplo. Te vas a. Main Network. Y si yo quiero en Twitter. Por ejemplo. Le doy click. No hay ninguna. Y vamos a poner. Le doy click. Por ejemplo. Todos. Twitter. Adiciono. Y me va a pedir. Que autorice. A Viral Tech. Con Twitter. No lo voy a hacer ahora. Pero ya ves. Que es muy muy sencillo. No tienes que hacer nada más. Simplemente autorizarlo. Y ya está. ¿Cuál es la ventaja? Hombre. Pues que te deja publicar. En todas estas redes. Al mismo tiempo. De una sola vez. Y también. Puedes. Si quieres. Utilizar. La. Voy a darle click. Aquí. El schedule. ¿Cuándo? Puedes seleccionar. La fecha y hora. Por ejemplo. Tal día. A tal hora. En qué sola horaria estás. Para que lo tomes en cuenta. Y lo calendarizas. Muy sencillo. Tiene muchas ventajas. Yo uso. Varias herramientas. Como ya lo sabéis. Yo uso HotSuite. Yo uso Buffer. Y yo uso Viral Tech. Porque no todos te permiten. En lo mismo. Esta cuenta. Es un. La que compré. Específicamente. Para mi lista privada. Yo tengo la mía privada. Y ahí es donde están mis redes. Aquí no están. Esta es simplemente para darle acceso a mi lista privada. Súper herramienta que se llama Vital Tech. Aquí tú tienes ya todo lo que has hecho. En estos días. Evidentemente si le das a más. Pues no aparece nada. Solo tienes una. Y de esta manera. Puedes ahorrarte un montón de tiempo. Publicando en muchísimas redes. Al mismo tiempo. Sin ningún problema. Has visto ya lo sencillo que ha sido. Tú ya pones lo que quieras compartir. Y lo compartes. Sobre todo. Cuotas virales. Imágenes virales. Vídeos. Todo eso se puede. Sindicar. Y tú vas a tener más visitas. Porque mientras más contenido publiques. Pues la gente va más a ver tus sitios web. Bueno. Pues lo voy a dejar hasta aquí. Y espero que te haya gustado. Espero que lo hayas disfrutado. Si estás en mi lista privada. No te preocupes. Porque vas a tener el acceso. En muy breve. Os va a llegar directamente. A vuestro correo. El acceso a Vital Tech. Y si no estás en mi lista privada. Hombre. Suscríbete. Porque realmente te conviene. Te conviene. Porque vas a tener acceso a muchas herramientas. Que de otra manera. Serían un gasto constante. Para tu presupuesto. Y con eso. Pues es muy baratito. Tenerlas. Y disfrutarlas. Con un muy pequeñito fin mensual. Se despide Vete Romerito. Espero que estéis muy bien. Que pases un día genial. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. Vete. Gracias.